Conseguimos aquí en el Hipódromo La Rinconada en compañía de Ricardo Ángel, un placer de verdad para mí tenerte una vez más a través de tu Epismo Digital. Ricardo, un gran saludo a toda esa gran fanaticada. Gracias, bueno, nuevamente complacido por esta nueva invitación y bueno, dispuesto a dar la mejor orientación a todo el público presente. Hablando de esa orientación, comienzas en la décima, tu único compromiso de Spielberg. Este es un Cayo que viene corriendo bastante bien, tiene dos buenas actuaciones, las dos únicas que tiene. Pienso que es un Cayo que está... ¿Cómo anda este ejemplar para el compromiso? Viene de ganar muy bien con Ordoña. Bueno, llegó a que va a subir a agrupación, viene a ganar en buena forma, le tocó un lote bastante parejo. Pienso que lo va a hacer bien subir a agrupación, esperamos una gran carrera. Con Tormar en la tercera, Ricky, un gran compromiso, ahora con mayor chance que la vez pasada. Bueno, Cayo que viene a arribar segundo, Cayo que prácticamente está de turno en el lote. El lote que le tocó no es un lote tampoco tan parejo, tan difícil, digámoslo así. Y yo pienso que es el primer chance de la carrera, con un poquitico de suerte debe estar consiguiendo la victoria. Se espera de Gran Artemisa en la sexta, un buen compromiso igualmente para la cuarta. Una yegua que lo viene haciendo bien, su última carrera fue buenísima. Le cambiamos prácticamente la forma de correr, la corrimos de menor a mayor y la usó bastante bien. Y bueno, esperamos una buena carrera y reaparece una yegua que es muy buena. La yegua pasó de luna y bueno, esperamos estar sorprendiendo a las grandes favoritas. Abriendo el 5 y 6 con White Brush, ¿cómo anda para este compromiso ejemplar? Se mantiene bien, la yegua que lo viene haciendo bien, dos buenas carreras. El debut fue muy bueno, la siguiente carrera también fue muy buena. Viene corriendo bastante pareja y pienso que es una yegua que va a seguir mejorando. Y se le dé el bit, tu próximo compromiso en la segunda válida, Ricardo. Una yegua que lo ha hecho excelente en privado, la verdad que esta yegua tiene trabajo extraordinario. Esperamos un gran debut, me gusta con características de fija. Y Sierra, ¿será que nos llevamos eso acumulado con Migala? Una yegua que reaparece, una yegua de varios tiempos sin correr, buenos trabajos, una yegua con muchos problemas. Lamentablemente nos tocó el incómodo puesto 1, yo creo que solventar este puesto este yegua va a estar recibiendo. Te agradecemos la receptividad que has tenido para con nosotros y que tengas la mayor de la suerte para este fin de semana en la rinconada. Bueno, Dios quiera, amén, y todo salga bien y bueno, esperamos unas buenas actuaciones de los ejemplares. Y bueno, gracias a ti nuevamente por la oportunidad. ¿Cómo se encuentra el campeón Heisenberg, su próxima carrera? Muy bien, Dios mediante estará corriendo aproximadamente en cuatro semanas. La Copa... Bueno, suerte de verdad para con la cuadra 36, que continúen los éxitos. Y bueno, con este señor, mi gran amigo Ricardo Ángelo, despedimos esta entrevista para que todos ustedes sigan disfrutando de Tuipismo Digital.